Vamos a destacar uno que hay, vamos a destacar uno que hay. El Chalicidro ha sido filial del Tenerife, del Canarias, de Machuca, de Limpia y el otro. Pero para uno que hay vamos a destacarlo. Pero tú me entiendes lo que quiero decir. Sí, yo te estoy entendiendo lo que quieres decir. Coño, pero es que... Yo te estoy entendiendo. Yo pregunto, ¿es sostenible en un tercer escalón? Porque hay como referentes el Canarias y luego el Tenerife. Que haya tres equipos de EVA de la isla. Imposible. ¿Y los va a haber? Imposible. Los va a haber porque deportivamente se lo han ganado. Han ganado. Claro. Vale, en cambio, con ese, vamos a llamarlo, que no se me entiende mal, ahogamiento de que quiere hacer el Cabildo, o que pretende desde fuera, por lo menos se ve así, que quiere hacer el Cabildo, yo creo que es de realmente quién trabaja y quién se lo merece para los demás, pues, eliminarlos. Pero la cosa está es que... Que no nos gusta, que no les gusta los... Claro, no son sostenibles por el Cabildo, pero si se quieren sostener ellos, sí. Claro, claro, que ese es el problema. Pero, y la pregunta es, ¿son sostenibles sin la ayuda del Cabildo, por ejemplo? Pues habrá alguno que sí y otro que no. Habrá muchos que no y algunos que otros sí. Se supone que el Real Cunáutico de Tenerife se sostenible sin el Cabildo. Bien, un punto y aparte, para tratar más temas, que nos queda poco tiempo. ¿Qué valoración hace de la dimisión de Fran Padrón, Manolo y de la situación actual del Tenerife de Baloncesto? Yo la esperaba, yo la esperaba y, bueno, yo le dije a él desde hace un año y pico que hacía él ahí, ¿no? En un viaje que hicimos juntos a la Gomera y, bueno, eso se esperaba. Lo que sí ahora mismo hay un vacío de poder, porque ahora mismo el concepto de vicepresidente no existe, con lo cual ahora mismo está todo revuelto. Ha presentado la dimisión el presidente, el resto hay un consejo, ahí hay un follón el tema de cuando fueron los de la reunión de la fundación que si uno es el representante que si es el otro y la verdad es que no pinta nada bien. Yo creo que Fran ha intentado hacerlo lo mejor posible, lo habrá logrado o no lo habrá logrado, el tiempo lo dirá, pero que, bueno, que le ha tocado bailar con la mafia, eso es evidente, ¿no? No te olvides también que él entra allí voluntariamente, como entramos todos en su día. Yo, el caso mío, fue un compromiso con José Manuel González, otros ha sido, el caso de él es un compromiso con Damaso, yo no tuve ningún compromiso con Damaso en el sentido de que yo estaba y luego ya después dejé de estar cuando precisamente me dijeron que esto tenía que hacerlo Damaso, y digo, bueno, porque venga Damaso, y se siente aquí que yo me voy, ¿no? Y así me fui, aunque luego estuve en el consejo cuatro o cinco años más hasta que se aburrieron y me dieron de baja en el registro mercantil, aunque no lo sé, tenía que ir al registro mercantil, pero todavía para ahí, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo es un barco a la deriva, es el barco de siempre, es un barco a la deriva. ¿El barco otra vez? Otra vez con el barco. ¿No ha llegado a puerto? No ha llegado a puerto, ustedes lo desguazan antes de que llegue a puerto. ¿Ustedes qué dicen? Yo venía hablando antes con Carlos y yo creo que el futuro del Tenerife está en manos de, el futuro cercano, no ni siquiera a medio plazo ni lejano, de si el Canarias juega el año que viene o no en ACB. Si el Canarias juega en ACB va a ser algo que esté ahí, ya hemos perdido, debemos por perdido esos 2,4 millones, bueno, pues ya no se puede hacer nada con ellos y que subsistan como buena buena te puedan y como quieran, ¿no? Pero en el caso del Canarias no consiga entrar en la asociación de clubes de baloncesto, yo creo que ahí sí es verdad que el Cabildo va a coger el toro por los cuernos y no le veo ningún futuro al Tenerife. O sea, así de sencillo, ningún futuro porque va a apresurar lo que no han sido capaces de hacer. En dos años lo van a hacer, en un mes, en dos meses, lo que los plazos legales le permitan. Otra cosa es que realmente esos plazos legales te permitan luego volver a empezar la temporada ya con el CIF del Canarias o no, porque estamos hablando de juntas extraordinarias para aprobar todas esas ventas de plazas, difícil lo que es también. El Cabildo, al final el Cabildo va a tomar, existe la posibilidad de que tome decisiones con un año de retraso. Sí. Con dos igual. Yo a mí entender yo creo que... Estamos en tiempo como para andar perdiendo dinero. Está claro, es evidente que estamos hablando de uno de los episodios más tristes de la historia del baloncesto en nuestra tierra, que esto esté ocurriendo. Que un equipo que ha estado en la liga ACB, un equipo que ha representado a la isla de Tenerife y que ha estado apoyado por una importante masa social, se ve ahora mismo, lo que decías tú, Manolo, prácticamente como un barco a la deriva. Más que un barco, yo no sé si es una falúa o una chalupa de 2,4 millones de euros. Pero es la triste realidad que ahora mismo estamos viendo. Un típico accionista de dracos. Sí, 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 y un montón. Y vamos, por eso digo lo de esa masa social que está representada por todos esos accionistas que tienen sus acciones dentro del club. A mí, personalmente, me parece tremendamente triste que esto esté ocurriendo en el baloncesto de nuestra tierra y que se haya llegado a este punto. Entonces, si el cabildo pretende coger el toro por los cuernos y pretende hacer algo, yo creo que lo está haciendo tarde, no sé si lo va a hacer mal, pero es el momento ya de una vez por todas que hagan algo. Pues yo creo que la intención que tiene el Tenerife Baloncesto es la de seguir. Incluso va a recomponer su consejo de administración. Pero es lo mismo que estamos hablando antes. Una cosa, yo puedo tener una intención, pero aquí lo que cuenta es el dinero. ¿De dónde lo sacan? Más o menos se puede intuir, pero sin subvenciones. Y si el cabildo corta el grifo, teniendo en cuenta que no hay convenio con gobierno, que el ayuntamiento, en este caso de Santa Cruz, que es quizás donde se ha más o menos instalado, del club, tampoco tiene un duro, ¿con qué se vive? Incluso ya tienen gente prevista para entrar al consejo de administración como es Elsa Domínguez, hija de Domingo Domínguez, quien ha sido presidente del Tenerife Baloncesto, que les ha dicho que sí para entrar al consejo de administración del Tenerife Baloncesto. Yo no sé si se está dentro de los plazos para poderlo hacer. Y sé que están hablando con más gente para entrar a formar parte del consejo de administración. Y con toda la intención de jugar la próxima temporada en la de Coplata. Vale, pero ¿con qué intención desde la institución, desde el club? ¿Con qué objetivos y sobre todo con qué deseos, después de lo que se ha vivido a lo largo de los últimos años? ¿Qué es lo que pretenden? Eso es lo que quizás muchos de nosotros nos estamos preguntando. A los que están ahora mismo en el consejo de administración. Ya Fran Padrón dijo, ya su postura está clara. La intención del club es salir en Liga de Plata. Luego podrá salir donde sea. Y después ahora hay graves problemas en el consejo de administración del Tenerife Baloncesto, porque hay una división ahí, son tres y están dos y uno. Dos y uno, sí, bueno. Y no me refiero al equipo, dos y uno. Dos y uno, un equipo famoso de Baloncesto en nuestra tierra. Claro, es que con la marcha de Fran Padrón han quedado Benoña Jiménez y Victoriano Rodríguez por un lado y Benjamín Rodríguez por el otro, porque Benjamín Rodríguez es más de la cuerda de Fran Padrón. Entonces, ¿cómo se manejaba el club? Benjamín Rodríguez es muy de Fran Padrón, piensan igual y tienen esos ideales. Por ejemplo, Benjamín Rodríguez es pro acuerdo de convergencia. Después otra cosa que no se ha llevado a cabo. Eso me gustaría a mí saberlo bien, pero bueno. ¿Eso dices tú o te han dicho a ti? Esas son las fuentes que hemos consultado desde Radio Marca Tenerife. Y después Benjamín, Victoriano Rodríguez y Begoña Jiménez, pues están por otro lado. Y lo que pasó el otro día que explicaba Manolo, con el vacío de poder, el vacío de poder es teórico en el club, pero parece que ha llevado a la práctica, no hay vacío de poder, porque quien se está dirigiendo como quien tiene que dirigir todo eso allí es Victoriano. Es más, veremos qué sucede en la reunión, que ha sido extraordinaria y urgente para el jueves. Y lo que pasó en la fundación fue que Begoña Jiménez se presentó con un papel, con la firma de Victoriano Rodríguez, que la autorizaba para ser ella la representante del club en la fundación. Cuando Victoriano Jiménez, en teoría, tiene el mismo poder en ese consejo que Benjamín y que Begoña. Los tres son consejeros, con además que Begoña es la secretaria. ¿Cuántos consejeros debe tener en Televisión? Tres, están los mínimos de Sociedad Anónima Deportiva, tres. Y bueno, pues entonces Begoña se presentó con un poder de Victoriano Rodríguez, que la autorizaba ya a ser representante. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El poder que tiene Benjamín y que reflejan los estatutos de la fundación, y así lo hizo costar Manolo Gómez, presidente actual en funciones de la fundación, está firmado por Fran Padrón y por lo tanto Benjamín Rodríguez tiene que ser quien represente al Trelifo Ano VI en la fundación. Falta la música de Benny Hill en todo eso, ¿no? Por lo tanto, a ver una dualidad de representación y no ponerse de acuerdo ninguno de los dos representantes del Trelifo Ano VI, Manolo Gómez dijo, los estatutos de la fundación acogen que tiene que ser Benjamín, pero si ustedes no se ponen de acuerdo, suspendo la reunión. ¿Qué pasó también? Que en ese momento Begoña dijo que el poder que representaba a Benjamín era presuntamente falso porque dentro de ese poder la firma de ella como secretaria estaba falsificada, presuntamente. ¡Ay, mi padre! ¡No, me lo puedo creer! ¡Ay, mi padre! ¿Quién fue cambiado de la película? En la época de Martín Fernández había... Esa es la información que podía haber. ...veinte, por lo menos, porque bueno, cuando se hizo el Consejo de Administración, que en el primer Consejo de Administración él estaba de presidente teórico, iba a ser Berto Ceja, éramos como veinte. Bueno, están cada uno tres, ¿no? Sí. Pues es un episodio que refleja... Yo me acuerdo de ir a reuniones del Consejo de Administración. Y eso va a ser esto, ¿no? No, mejor que sea tres, porque son veinte con papeles... No, 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 pero bueno, no te preocupes, que de los veinte que habían allí aparecían... Perdona, ¿cómo era Benjamín o Begoña? ¿Cómo era Benjamín o Begoña? ¿Cómo era Benjamín? ¿Cómo era Benjamín o Begoña? ¿Cómo era Benjamín? ¿Cómo era Benjamín o Begoña? ¿Cómo era Benjamín o Begoña? Le han pinchado dos ruedas, le han pinchado dos ruedas a un consejero. Al que fuera presidente le pintaron en su casa, por fuera. Al consejo consejero. Eso hay que ponerle el rótulo, José. No, no, no hay que poner ningún rótulo. ¿Estás hablando de la línea italiana, alguna cosa de esas? O sea, que parece más de Cate Nacho, de Cosano. Yo creo que hay excesivo nerviosismo en esto del tenis de baloncesto, que hay que ponerle a esto un poco de orden. Vamos. Hay excesivo nerviosismo en el baloncesto en Tenerife. No solo en el tren, en el baloncesto en Tenerife. Y ahí tenemos que bajarnos de la parra y siempre decimos, yo siempre lo he dicho, que el baloncesto está donde está, por los propios del baloncesto, en los cuales me incluyo, porque yo estuve cuatro años de presidente de la federación y estuve muchos años de presidente del colegio de árbitros, y la parte que realmente me corresponda. Pero tenemos la culpa, aquí somos fáciles de decir, no, es que el baloncesto no está arriba porque el fútbol no sé qué. No, no, no. Estamos donde estamos por los propios del baloncesto. No, no, perdón, el fútbol no tiene nada que ver. No, no, pero es que vendemos, muchas veces se vende eso. Es como el fútbol subió, es que no sé qué. No, no, el baloncesto está donde está, por las propias entres. Vamos a ver si nos relajamos todos un poquito y esparcimos dosis de tranquimanices, ¿no? De tranquimanices. Unas tilitas aquí en la cantina. Unas tilas para más de uno. Mañana hay votos en el Euromillón. Son 132 millones de euros, o sea que... Yo no los tengo puesto yo. Bueno, sí, pero... Gracias, señores, que despedimos la tertulia, que nos quedan un par de vídeos por ver. ¿Algo más que decir, Alejandro Luque? Que te quedas con esas ganas, ¿no? Nada más. Falta alegría, falta alegría en el baloncesto, ¿no? Sí, sí. Gente como Alejandro Luque, que me vuelva gente como... Falta buen humor. Falta buen humor. Y más relax. Alejandro, saca la cartera ahí. Cuando vengo a las tertulias me río bastante antes, durante y después sobre todo, pero... Cuando te pones a escuchar algunas cosas, te pones hasta de mal humor. Hasta de mal humor. Gracias, Carlos Elorrieta, Carlos García, Alejandro Luque, Don Manuel Hernández Cruz y Javi. Nos vemos ahora, nada, en breve, en la recta final de Canasta de Cuatro.